Cayó el primero, faltan dos por lo pronto. En una histórica determinación, el día de ayer la fiscalía especializada en delitos electorales del Estado logró la vinculación al proceso del exfuncionario del IE, Víctor Díaz de León, por la presunta comisión del delito de violencia política de género cometida en contra de la ex consejera, perteneciente a la comunidad LGBT, Vania Rincón y de Lorena Baltierra, quien también laboraba en el IE. A Díaz de León se le impusieron las medidas cautelares de acudir a firmar cada dos meses, no acercarse a las víctimas ni a los testigos en tanto se realiza la investigación complementaria, para lo cual se dio un plazo de 90 días. Este caso abre brecha y sienta precedente para aquellos que están en fila por el mismo delito a la espera de una determinación jurídica, especialmente uno que está íntimamente ligado y donde las mismas personas acusan del mismo delito al expresidente del IE, Luis Fernando Dolanderos, de quien dicen los que saben, seguirá el mismo camino. Por lo pronto, hoy toca el turno de comparecer ante el juez de oralidad al morenista Fernando Alférez Barbosa, ya vinculado a proceso debido a las reiteradas ofensas proferidas contra la ex candidata Naxiere Rodríguez. Y el próximo 20 de diciembre ha sido llamado Sergio Augusto López Ramírez, acusado de violencia política de género por Saray Ornelas, candidata del Partido Verde a la alcaldía capitalina. Tanto Víctor Díaz de León como Fernando Landero, Fernando Alférez y Sergio Augusto López podrían alcanzar una pena máxima de siete años de cárcel, cada uno de ellos, según lo estipula la ley general en materia de delitos electorales del Estado.